Ayuda para Cintia Colón. Cintia Colón fue diagnosticada con cáncer en el 2009. Es paciente de cáncer colorectal en etapa 4. Aquí en Puerto Rico no le aseguran su vida. Cintia partirá pronto a Carolina del Norte en busca de una segunda opinión médica. Agarrada de la mano de Papá Dios, lucha diariamente por su vida y por su familia. Solicita la ayuda de un pueblo para sufragar los gastos médicos. Ella tiene mucha fe todavía. Pueden ayudarla para cualquier aportación por vía TH móvil, que es bien fácil. Usted tiene su celular ahora mismo en sus manos o al ladito o en la mesa. Puede enviarle un pesito, dos pesitos, cinco pesitos. Haga algo bonito esta noche antes de acostarse a dormir. Puede enviarla al 939-490-6673. Ayuda para Cintia Colón. Tienen una foto ahí rapidito para que tenga el teléfono. Mire, 939-490-6673. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya, este Puerto Rico gana. Voy ya, este Puerto Rico gana. Yeldon por su canción. Vengo ya, este Puerto Rico. ¡Vengo ya!